¿Qué es la expulsión de los diputados? Es la convención la que tiene la última palabra. Ahora, ¿no cree usted que se esté saltando esa resolución del Tribunal Supremo Electoral donde desestimó prácticamente los mandatos de la convención de 2017? Lo que pasa, el tribunal, lo que debió decir es que las reformas a los estatutos no fueron cursadas al Tribunal Supremo Electoral, pero anticiparse a decir que no vale la expulsión creo que no era papel de ellos. ¿No cree usted que esta salida tan abrupta de los 17 parlamentarios en realidad cree una fractura que sea casi imposible de recomponer dentro de esta formación política? No lo creo. Fíjese que no lo creo porque la bancada está unida. Los diputados van a seguir en su bancada. Entonces, no es que van a ser bancaditas. Ya declararon que sigue en la bancada y la de bancada está unida. Las bases del partido están unidas. Hay una conflictividad ahí de las cúpulas del partido. Lamentablemente no es una lucha ideológica. No es una lucha por la renovación ideológica del partido. No es una lucha, es una lucha de poder. Es una lucha de poder en el partido, de estrategias diferentes. Don Luis Zelaya ha tomado una bandera en contra de la corrupción. Ha tomado bandera de enfrentarse con el poder tradicional del partido liberal. Y entonces, no sé si esta estrategia le va a resultar o no le va a resultar. Pero eso es un problema de las cúpulas del partido. No es un problema de la base del partido. No termina resultando esto hasta contradictorio cuando dice usted que todo está unido, pero estamos viendo un fuerte... Estoy hablando de la unidad de los diputados en la bancada. Estoy hablando de la unidad de la base del partido. Estoy hablando de la división de las cúpulas. Ese es un problema. Y señalo, no es una lucha ideológica. Porque el partido necesita una renovación ideológica. Sin embargo, no es una lucha ideológica. Es una lucha por poder. Y la chispa que encendió esta pradera fue el nombramiento del comisionado que está en el registro de estas personas. El partido liberal tiene una base firme en este momento de 500 mil votos. Un partido que tiene 500 mil miembros, un voto duro, no es un partido débil. Ahora, don Jorge, pero se habla de que Luis Zelaya tenía su candidato a la interventora de registro y que al no aprobarsele a este interventor, entonces emprendió esta represalia. Por eso le digo, el problema estuvo ahí, en el nombramiento de esa persona. Había un candidato por un lado y por otro lado tenía don Luis Zelaya su candidato. Ahí estalla el conflicto, pero el problema venía desde antes. Esa es la chispa que encendió la pradera. ¿No apunta todo esto a una especie de limpieza del enemigo interno, así como ha ocurrido en muchos partidos verticalistas y comunistas en el mundo? Mire, aquí hay una lucha frontal, una guerra a muerte entre dos sectores. El sector de don Luis y el sector tradicional del partido. Pero yo siempre he señalado que en esta lucha, en esta guerra, van a quedar cadáveres en el campo de batalla. Hay divisiones entre Policarpo Bonilla, Celio Arias, divisiones con Manuel Bonilla, donde salga el Partido Nacional. El partido ha tenido divisiones porque es un partido liberal, un partido deliberativo, un partido donde hay tolerancia. Pero a veces también se llega a extremos y se ha llevado a la formación de otros partidos. ¿Se puede recuperar esta unidad?